Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y hoy os vengo a enseñar un equipo que se pasa este evento, el nivel 15 de la máxima dificultad el de farmer equipamiento en auto, contra los enemigos rojos Este es el equipo gente, y el único cambio que he hecho del anterior es cambiar a Fana por Sol y quiero hacer hincapié en esto gente, y seguramente lo diga más de una vez en el vídeo y es que los personajes tanque son importantes en este juego para hacer contenidos complicados son bastante, bastante importantes y por esa misma razón os he recomendado que vayáis a por Mars y a por RADES también, en los re-rolls esos también entraban dentro por esa simple razón, porque gracias a que tengo un tanque gente ahora me lo puedo pasar en auto, de lo contrario tendría que hacerlo en manual todo el rato y tema equipamiento, es más o menos lo mismo que antes, os voy a enseñar ha cambiado un poco, porque como he estado farmeando, pues me he sacado equipamiento LR pero no pasa nada, vosotros podéis llevar uno UR y listo de hecho puedes llevar full UR o quizás UR con SSR y también funcione lo que pasa que tardéis más en pasar porque vais a hacer menos daño pero no hay problema, no hace falta llevar LR luego también tenemos, bueno de hecho puedo cambiar así directamente, lo podéis ver en Charmy tengo full UR como antes gente, para que cure la máxima cantidad de vida posible luego tenemos a Lotus que le he puesto el equipamiento de Fana lleva LR otra vez, no pasa nada, podéis ponerle UR y listo y también tenemos a Sol que la llevo con este equipamiento gente y si, también lleva LR y otra vez, tampoco pasa nada porque lo que pasa que fijaos, yo aquí por ejemplo los UR que tengo están a más 4 vosotros si los subís a más 8, mejor que mejor porque así ganáis más stats la cosa es gente, que aquí ya no sé si realmente yo recomendaría que quitarais equipamiento UR y pusierais SSR, si queréis podéis probar y seguramente funcione porque la verdad que tanquea muy bien el personaje y falta mucho por mejorar a Sol, vale, le faltan cositas pero aún así aguanta, tiene 13k de defensa y la defensa gente, es importante en este juego es un stat que realmente sí que se nota y la estrategia que utilizo gente es poner equipamiento de defensa nivel 2 2 piezas porque este por ejemplo, este ataque, fijaos y luego pongo 4 piezas diferentes de defensa también pensé otra forma del palo por ejemplo hacer el set entero porque lo que pasa con este set gente es que da un 30% de defensa y luego un 40% y en total son un 70% que es bastante lo que pasa que la pieza que ocupa horizontalmente el puesto la lía bastante y luego no podemos llevar tantos equipamientos diferentes tochos así que la mejor combinación en mi opinión para un personaje defensivo es así llevar un set de dos piezas y luego todo full defensa al menos a mí me funciona bastante bien si creéis que hay mejores sets lo podéis dejar en los comentarios y otra cosita creo que nada más que comentar ahora simplemente también os voy a enseñar ya que estamos tema de, por cierto, Yami tiene nivel 3 todas las habilidades menos el del enlace Lotus tiene nivel 1 todo así que no hay problema Charmi tiene nivel 3 esta habilidad aquí que es el básico y Sol no tiene ninguno nivel 3 una cosa muy importante chicos que esto marcará la diferencia entre ganar o perder porque os aseguro que si hacéis de esta forma vais a ganar el 99% las veces y si no a veces vais a ganar y otras veces vais a perder es el tema de ordenar las habilidades en el automático que pasa que si vosotros entráis aquí fijaos que podéis priorizar ciertas habilidades y puede que los demás personajes no importen tanto pero en Charmi lo que debéis de priorizar si o si es esta habilidad de aquí gente que cura la vida completa a los aliados o casi toda la vida es la habilidad tocha de curación entonces Charmi siempre que tenga disponible esto lo va a utilizar de lo contrario va a ser un poco más caótico y se os va a liar así que 100% gente darle a esto como 1 y lo demás si queréis podéis copiar como lo tengo yo que Lotus priorice su ulti que es importante y luego Yami que priorice su ataque en área para que le pegue a todo el mundo pero ya os digo Charmi la curación lo primero ahora gente lo que voy a hacer es que vamos a Lecaña os voy a enseñar solo una partida porque no quiero alargar mucho el vídeo y solo con un ejemplo creo que ya podéis ver que tal funciona es casi imposible que perdamos puede haber esa probabilidad seguramente pero a mi no ha pasado hasta el momento y es muy eficaz este equipo gente así que vamos a Lecaña fijaos meto en auto la configuración ya os he enseñado y tema del equipo hay diferentes sustitutos lo que pasa que van a haber variaciones a lo mejor estaréis un poquito más en pasar esto y lo otro porque por ejemplo Lotus gente es muy útil por el tema de que mete el incremento de daño a los enemigos y todos los personajes le hacen más daño y así nos parremos antes las oleadas que pasa que Lotus se puede sustituir por ejemplo por un William si lo tenéis si no tenéis a Lotus metéis un William y ya está aquí los personajes clave y los importantes son el tanque y Charmy Charmy gente no se puede sustituir porque no hay otro personaje de color azul en el juego de momento cuando estoy grabando este vídeo si en un futuro sale SSR o SSR lo podéis meter y puede que funcione incluso mejor no lo sé si es un personaje R ahí no lo sé porque los R son un poquito más así pero bueno Charmy es imposible de sustituir y es muy clave porque sin Charmy gente no se puede pasar esto en auto ya que a ver si el personaje es súper súper tanque a lo mejor sí que se puede lo que pasa que mi Sol no es tan buena ¿vale? no tanquea tantísimo y necesita curaciones si la subo al nivel 100 con buen equipamiento con talentos y cosas así a lo mejor no hace falta una curación o un healer y puedes meter más personajes ofensivos o lo que sea pero a mí es así como me funciona y es lo que os quiero compartir y tema de por ejemplo Yami lo puedes sustituir por Fanna lo que pasa que Fanna otra vez tiene equipamiento mágico o sea de ataque mágico y aquí tres personajes ya lo tienen Charmy, Lotus y Fanna también cosa que no sé si tendréis tanto y es mejor meter y es mejor meter un personaje de ataque físico y si no tenéis tampoco a Fanna lo que podéis hacer gente es meter por ejemplo a Lack o Gouch son SRs van a pegar menos sí pero también pegan lo suyo y os va a ayudar a pasar que es lo que importa si tardáis más no pasa nada porque al final del día está en auto vosotros vais haciendo vuestras cosas mientras esto se va farmeando y sin más es cuestión de ir esperando y ya se lo pasará se lo barrerá sin problema obviamente si tenéis a Mars de cabeza en vez de Sol porque Mars creo que es el mejor tanque del juego es mejor que Sol 100% así que os va a hacer más carreo y lo curioso gente es que fijaos que al ser tanque Sol la suelen pegar bastante los enemigos la suelen focusear y suele ser el personaje que más daño recibe en el equipo es como que la máquina está diseñada a que le pegue más a los tanques que a los demás personajes de vez en cuando caen hostias a los demás pero la mayoría se lo suele llevar Sol y básicamente fijaos lo importante que ha sido la habilidad de centrar el de Charmy que siempre tiene la segunda skill de curación porque gracias a eso es porque no ha muerto Sol de lo contrario habría sido más caótico habría tirado ultis habría tirado habilidades de enlace esto lo otro y al no tirar curaciones pues Sol se habría muerto o cualquier otro personaje y se habría aliado un poco más la partida por lo tanto es importante gente y pues lo estoy destacando tanto durante todo el vídeo que centréis las habilidades de Charmy y que prioricéis la curación ¿vale? tenéis que dejarla así sí o sí esto es muy importante y creo que poco más que comentar porque así es el equipo si tenéis mejores formaciones si tenéis mejores opciones lo podéis dejar en los comentarios así ayudáis a la comunidad y aprendemos mejores estrategias para pasar los contenidos si tenéis cualquier duda lo que sea también lo podéis dejar en los comentarios podéis pasaros por Discord a preguntar y yo intentaré ayudaros y nada más gente que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima chao